Nosotros ya hemos grabado para ustedes las formas correctas de saludar, de cómo presentar la mano, no prestarles abajo ni hacia arriba, sino derecho y de frente. Hoy vamos a repetir y a abundar en el tema, porque queremos que siempre que saluden, sepan cómo dar el apretón de manos. El apretón de manos es parte de nuestra personalidad, y al apretar, al dar el apretón de manos, está uno transmitiendo y reflejando una serie de información adicional captada de manera sublime, es decir, bajo el límite. Es una información subliminal que el otro está percibiendo solamente a través de las manos. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. No es un asunto simple, no es un asunto trivial, ni es un asunto que pueda tirarse a lo común y corriente. El apretón de manos es parte de nuestra personalidad, y o bien la enaltece o bien la echa a perder. Por eso queremos ser muy insistentes y muy empáticos en la forma en que debe darse el apretón de manos. El saludo es una de las muestras de educación que mejor te puede distinguir de los demás. Aunque parece obvio, en realidad no todos saben cómo saludar con un buen apretón de manos. Hoy te vamos a dar las indicaciones y pautas para dar un buen apretón de manos. Para poder decir cuál es el apretón de manos correcto, primero debemos tener en cuenta cuáles no son aceptables. El apretón flojo. Es un saludo blando y que apenas aprieta ligeramente la mano. Este apretón es uno de los más usuales y el que debe evitarse a toda costa, pues no solo transmite poco carácter, sino que incomoda debido a que denota desinterés y evasión hacia la otra persona. El apretón de envoltorio. También conocido como el apretón de manos del político. Se utilizan dos manos para envolver la mano de a quien se saluda. Este saludo pretende dar la impresión de que se es una persona digna de confianza y honesta, pero evítalo con personas que apenas conoces, ya que causarás la impresión contraria. Es un saludo de cariño y confianza. Nunca lo uses en ámbitos profesionales. Apretón cola de pescado. Similar al apretón flojo, este apretón consta en recibir una mano caída, flácida y sin firmeza. No es posible encajar la mano en la palma completamente y solo se toma de los dedos o de las yemas. Suele adjudicarse a personalidades débiles y pasivas, pero también a personas soberbias y que se creen superiores a los demás. Pues es como si dijeran, que el otro busque mi mano. Ahora sí, el apretón de manos correcto consta de estas cinco cualidades. Para iniciar un apretón de manos, la mano debe estar limpia y seca. Evita la desagradable sensación de humedad. Si tienes la mano mojada, intenta saludar de otro modo. La palma de la mano debe estar completamente extendida, con el pulgar hacia arriba y el brazo extendido en ángulo recto abierto. Pero no exageres, no la extiendas en su totalidad. Una vez juntas ambas manos, se debe cerrar para envolver la mano de quien saludamos de manera firme, pero sin imprimir mucha fuerza. Debe tener la fuerza necesaria, ni flojo que refleja debilidad, ni muy fuerte, que a su vez refleja dominación y superioridad. Durante el apretón de manos, ten contacto visual con la persona a quien saludas y esboza una ligera sonrisa o algún gesto de agrado hacia la persona. Hará la acción más placentera. El apretón de manos debe ser corto, de no más de cinco segundos, pues extenderlo demasiado se considera como un acto de dominación. Si quieres alargarlo unos segundos más, agita la mano arriba y abajo ligeramente. Practica y ejercita tu saludo. Los beneficios sociales de saludar bien son muchos. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy y seguiremos como siempre con estos temas. Les agradezco su atención, les pido que difundan esto entre sus amigos y les pido, de favor, que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.